hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de requinto hoy vamos a aprender un hermoso vals de julio jaramillo el tema me duele el corazón creo que ese es el nombre de la canción bueno si no estoy equivocado listo entonces vamos a hacer la explicación de esta canción es un bonito val suena algo así bueno está en un tono de re menor en re quinto ese sería el tono bueno en la guitarra sería un sol menor ritmo valse bueno aprovechando el momento estamos haciendo la prueba de este requinto y a la vez haciendo el tutorial de pronto alguien está interesado en un requinto en este modelo caja semilla ancha personalizado así que se puede poner en contacto conmigo y le brindaré información listo vamos con el tutorial el intro suena de esta manera esa es la parte 1 entonces sería de esta manera a ver hacemos esto a ver traste 10 primer cuerda y segunda cuerda al traste 11 hacemos de esta manera vamos a repetir sería de esta forma a ver cambiamos entre segunda y tercera cuerda llegamos hasta ahí repito un poquito de apoyatura llega hasta ahí aquí viene algo más vamos a escuchar esa parte es hace esto 1 2 3 1 2 3 ya viene algo más hace esto a ver acá se va 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 repito vamos a escuchar vamos a escuchar allá se regresa hace esto 1 2 3 y cambiamos 1 2 1 2 llega hasta ahí vamos a escuchar ahí estamos ya esa parte va de esta manera a ver sería llega hasta allá vamos a explicar bueno este acorde pertenece a un re 7 primera, segunda, tercera cuerda y hace esto primera en el 5 pero segunda se va al traste a ver 9 acá hacemos esto 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 cambiamos primera al 10 vamos a escuchar vamos a escuchar repito cambiamos hasta ahí llega y cerramos el final a ver más diferente creo que este es el final a ver así es diferente a ver esta esta es el final hasta ahí es una parte vamos por parte esa es una parte 1 2 1 2 1 2 1 2 1 ahí viene algo más esto es lo que hace a ver llega hasta ahí y después hace esto a ver hasta aquí estamos hasta ahí estamos ahí viene algo más a ver 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 esto es lo que hace está chévere ese cierre y ahí empieza la canción entonces el intro queda de esa manera a ver va quedando viene esta parte ahí estamos viene la parte me queda de esta manera cambiamos cerramos y empieza la canción ya ese sería como quiera el intro 1 que creo que los intros son los mismos bueno pues vamos a escuchar vamos a escuchar vamos a escuchar aquí creo que es el mismo aquí está el intro creo que es el mismo ahí estamos lo mismo aquí viene la parte lo mismo hasta ahí estamos haciendo lo mismo vamos a escuchar más adelante el final ese final es bonito creo que es este si es este a ver hace esto llega hasta ahí 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 y al final y aquí hace esto y aquí hace esto a ver todo el intro y al final más adelante vamos a hacer un video tutorial de los arreglos así que si alguien desea de pronto esta canción o sea el requinto con los adornos ya sea en este tono se puede poner en contacto conmigo para los tutoriales personalizados se le hace la explicación bien con todos los detalles para que pueda entenderlo de igual manera si desean guitarra o sea el acompañamiento también va incluido el video y el archivo listo clases online requinto guitarra y bajo aquí está mi número de pronto algún requinto que deseen ya sea en este modelo o el modelo clásico con detalles de pronto con algo adicional pues también estamos a la orden para eso listo estamos hasta ahí listo estaremos haciendo más videos tutoriales de requinto así que no se lo pueden perder